Obviamente los jugadores llegan ahí, a veces con sus parejas y todo, y piensan que les van a hablar de la fiesta y nada, les preguntan sobre los problemas. Le tocó al Rolfi Montenegro y vean cómo se defiende, que creo que ya no tiene razón, pero bueno, esto dijo el Rolfi de la América. Son circunstancias del partido, ¿no? Recién lo dije, ¿no? Hace un día y medio que terminó el partido y se habla de eso. Y no escuché hablar de lo de Tigre, pues casi nada. Y fue mucho peor que lo nuestro, ¿no? Porque terminó perdiendo Querétaro, porque la pelota se fue dos metros. Y la mano es una circunstancia donde, yo particularmente lo dije ayer, ¿no? El árbitro está del otro lado. Pues este, sí se habló del error de Tigre. Mucho, mucho también. Mucho también, en muchos medios. No sé qué tele ve o qué periódico. Encuentran su fusil. Que eso, además, Montenegro es el que dispara o mete ahí un tiro centro porque no se ve a quién se la quiere dar. Mira, es cierto lo que dice Ciro, la que es una jugada muy rápida, pero lo que no puede hacer un árbitro que no tiene un campo de visión que le permita estar seguro de algo, es marcarlo. Y un árbitro con la experiencia de Erín Ramírez, ¿no? No puede. No, no, y se respalda al auxiliar. Incluso va al auxiliar y se ve claramente en la televisión cómo Talavera le dice al auxiliar, tú lo viste, y el auxiliar le dice a Talavera, sí lo vi. Entonces, bueno, estaban convencidos de que era mano de Novaretti. Yo creo que se dejan engañar por el movimiento que hace Novaretti con el hombro y por ahí pensaron que se despegó. Bueno.